Cecilia Flores Ortega, 60 años en Ecatepec. Yo veo mal que ensalcen... Yo veo mal que ensalcen tanto a Gotita. No es la única cantante. Hay otras chicas que cantan muy bien y no las alaban. Luego, la electrónica no tiene nada de electrónico. Canta bien lubre. Y María del Carmen canta muy sofisticado. Pero a veces se escucha fingida. ¿Qué canta más sencillo? ¿Fingida? Fingida. Todos están muy bien. Pero se nota que Héctor tiene preferencia por esa niña. Y disculpen las críticas. ¿Por María del Carmen? Para niña. Son constructivas. La señora de la canción. Elegante, guapa. Orte, personalidad. Y además, bonita voz. Escúchela. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Cántame una canción al oído y te pongo un cubo. Cántame una canción al oído y te pongo un cubo. Y te pongo un cubo. Cántame una canción. Cántame una canción al oído y te pongo un cubo. Sí. Y te pongo un cubo. Cántame una canción al oído. Cántame una canción al oído y te pongo un cubo. Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos En cada farola Fue en un pueblo con mar Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá que volvamos a verlos El verano acabó El otoño duró lo que tarde en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si nos quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las doce y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las doce y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Oye María del Carmen pero te equivocaste Debiste decir Y desnudas las dos Ay ¿Las dos? Pues sí Parece que la canción se la canta una mujer a otra mujer ¿A poco no? Todas las descripciones De un enamoramiento de una pareja gay ¿Ah no? No, no ¿Sí? ¿En dónde está la diferencia? A ver Pues no hay diferencia Eso es lo que sabe uno que el compositor es un hombre No, no, no Y que parece que es una experiencia La canción en voz de una mujer es para una mujer Ah Bueno, claro Puede ser Pues claro Sí Pintadita Pero yo la canté para hombre No, no No le cambies La realidad es que es de una mujer a una mujer Aparte no queda en el momento en que dice que su mano le corresponde debajo de su falda Sí Sí Bueno Las dos llevaban faldas Tal vez O pudo haber sido una escocera Que no Por eso la única diferencia es que debió decir Y desnudas las dos Al anochecer nos sorprendió la luna Exacto Pues ya viste color Ah No ¿Por qué no? No, no, no Este Fíjate que me gustan más los hombres Las mujeres Más 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 Mucho más No dijo que no le gustaba Que no, sino que más O sea que ha probado Sí No Porque tienes que probar para decir más menos esto me gusta más que esto Me escapó el más Pero no Yo no estoy inventando aquí nada Se me escapó Ya no hay problema ¿Qué se te escapó? Ya salieron del clóset todos los que antes se ocultaban Ahora es todos contra todos Sí No, yo no tengo Preferencias No, 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 no A mí siempre me han gustado los hombres Y hasta la tumba Me van a gustar No digas des agua no beberé Es el refrán clásico De aquellos que un día caen Sí En la tentación ¿Qué crees? ¿Qué? Ya Estaba yo muy jovencita 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 Y llegó Pero ya Sí, ya tenía como 17, 18 años Muy joven Pero ya era una mujer Entonces llegó de Guadalajara Una caravana De artistas Cantaban ellos Y casualmente Una mujer que cantaba Era hermana de un señor Que tenía una panadería Ahí en el pueblo Y le vendía pan a mi papá Para que él vendiera en su tienda Entonces este Pues cuando estábamos en la fiesta Que estaban presentando Ahí en el pueblo No, pues la gente del pueblo Sabía que yo cantaba Y que cante Carmen Y que cante Y yo a mí no me dijeron dos veces Yo ahí estaba Ahí con mariachi Y toda la cosa No, hombre Pues canté Aquí también estamos con mariachis Sí, sí Pero era otro momento Total que este Que les gustó a los señores Que yo cantara Y siguieron pidiendo Y yo canté varias Entonces la mujer esa Este se acercó a mí Y empezamos a hacer amistad Y como el hermano Tenía un cuarto Eran muy pobres Trabajaban el pan Pero no era de él Entonces este Tenían un cuartito Nada más Para dormir la pareja No tenían hijos ni nada Y como no había hotel Se fueron a quedar ahí Con el hermano Todos los de la caravana Y mi mamá Dijo Oye hija Pues como María Luisa Se va a acostar Entre tantos hombres Invítala mija Para que se quede en la casa A dormir Y pues sí Yo le dije Oye no quieres ir Sí, cómo no Ya se quedó en la casa Y yo me dormía En una cama matrimonial Muy a gusto Pues dónde se acuesta Pues con Carmen Ya se fue a acostar conmigo Y estaba yo bien dormida A gusto Cuando de repente Oí y sentí Que me tocaban así Una mejilla Y yo estaba dormida Pero me despertó El Pues el El tocamiento Sí Y luego Se fue a tocarme los labios Y luego Me volteó así Y entonces Y me desperté Dije Ay Dios mío Esto que Y me hizo Que estaba yo Dormiendo Y para el otro lado Y ya la mujer No dijo nada Y yo no volví a dormir Me dio mucho susto Y Y la siguiente noche Porque se quedaron Con el hermano Todo el mes No, no Y mi hermana me decía Ahora no vas a invitar A María Luisa No, yo no la invito ¿Por qué? ¿Por qué no? Si quieres invítala tú Yo no No, no, no Y pasó el tiempo Cuando ya me iba a casar La mujer seguramente Supo que yo Me iba a casar Me escribía Cartas como de un Un Enamorado Anónimo Algo así Y Y ahí yo decía Vieja Fea Decía muy feo Entonces este Pues todo el tiempo Se les quedó La idea A mi familia Que yo fui una grosera Una malcriada Una Pues Mala Porque no la invité De nuevo A dormir en la casa Hasta que ya pasó Mucho tiempo Y les platiqué Lo que estuvo A punto de pasarme Me entendieron Pero sí Me dio mucho susto Me quiso besar La mujer Y no me gustó ¿Eh? No me gustó Aunque usted no lo crea No, 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 no Gracias.